Para la Historia Que lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores La tierra en donde nací, en donde están mis amores Oaxaca vives en mí, y yo por ti doy la vida Oye la voz de mi angustia que llora y que canta, queriendo volver Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverme a ver Cariño que llevaré, guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver Oaxaca de mis amores, dile a mi amor que esos besos que añoro por siempre quisiera tener Linda Oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverme a ver Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo Hermundo Huipil llevaba llorona que la virgen te creí Hermundo Huipil llevaba llorona que la virgen te creí Ay de mi llorona 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 de azul celeste Ay de mi llorona 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 de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona Aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona no dejaré de quererte Dicen que yo soy un negro llorona Dicen que yo soy un negro llorona, negro pero cariñoso Dicen que yo soy un negro llorona, negro pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso Ay de mi llorona 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 llévame al río Ay de mi llorona 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 llévame al río La mame con tu reboso llorona homme con tu reboso llorona porque me muero de frío La mame con tu reboso llorona porque me muero de frío Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, oh-oh-Oh-oh-oh-oh-ooh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Si alguien habla de mi en tu presencia Diles que yo soy tu negro santo Diles que yo soy tu negro santo Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Yo soy un feo, un feo que sabe amar Con todo su corazón y te quiere de verdad Oh, 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 oh